Ya estamos en Francamente con Kenia Velázquez y su invitado de esta ocasión, Eleazar Velázquez Benavides. ¿Cómo estás? Bien, Arnoldo Kenia. Buenas tardes. Pues ya es época, ya casi, del Festival de la Muerte. Ya se siente el frío. Sí. Pues el frío se siente desde hace tiempo en este país con la muerte, ¿no? Yo he comentado por ahí sobre este tema que realmente es difícil a uno que se dedica a propiciar este tipo de espacios, estar propiciando espacios alrededor del tema de la muerte en un momento como este del país, ¿no? Pero bueno, es parte del hacer y de los equilibrios que este país siempre va necesitando ir juntando la fiesta con la realidad. Ojalá no tuviéramos que hacer esos espacios. Así es, pero realmente no es tampoco una gran celebración en este momento invocar la muerte, desde ningún ángulo. ¿Qué va a pasar en León con este festival? ¿Cómo lo han pensado ahora llevar a cabo? Este festival cumple 14 años y de que lo tomé en mis manos hace 3 años, pues he buscado ir reconstruyendo algunos de sus espacios, de sus lugares, refrescándolo en la medida de las posibilidades. Es un esfuerzo modesto financieramente. El Instituto Cultural... Pero con mucha participación de... Bastante. Personas interesadas. Se agotaron los boletos. Sí, te puedo mencionar, el Instituto Cultural de León le asignó a este festival a principio del año 200 mil pesos para 15 días, ¿no? De hecho, por alguna razón, los anteriores encargados de la institución, en lugar de aumentarle un poquito, le bajaron este año. Pero con eso lo estamos haciendo. Y en cuanto a la evolución del festival en particular, por ejemplo, lo del Panteón, que es muy querido por la gente, les puedo mencionar que en 2011 hubo solo tres funciones, que eran 450 boletos. En 2012 se subió a cuatro espectáculos y fueron 620 boletos. El año pasado aumentamos un 100% y ya fueron 1.280 boletos. Y este año, frente al 2011, hay un aumento de casi el 400%. elevamos la oferta a la gente en 1.900 boletos. Son 21 funciones, más un ciclo de cine con doble función, nuevas producciones. Y aparte, impulsamos dos producciones dedicadas al público infantil. ¿Qué es la novedad? ¿Qué es la novedad? Y ese es el intento. El intento es que cada festival vaya abriendo como nuevas vertientes, que lo renueven. Esta vez también, por ejemplo, el Teatro Grieber va a ser un lugar donde el festival haga presencia mediante dos producciones de danza contemporánea y de multidisciplinaria dedicadas al tema y también dos charlas. Una sobre el asunto del suicidio con una experta y otra que viene un personaje de la indígena de la Sierra Norte de Jalisco a platicar de la vida y de la muerte, pero desde la perspectiva de su vida indígena y comunitaria. ¿Esto dónde lo presentas? Eso va a ser en el Grieber. María Grieber. Y luego hay cosas... ¿Eso tiene costo lo del Grieber? Todo es gratuito. ¿Y de ahí no se han agotado las entradas o es como vaya llegando la gente? No, como vaya llegando la gente. Y en otras ediciones del festival hacíamos muchos eventos en la plaza fundadores, pero bueno, yo debo decir con toda franqueza que ante la debilidad de infraestructura de la propia institución, pues un festival como este merece que si ofreces, así sean solo dos espectáculos, tengan una mejor producción, una mejor dignidad. Esto no tiene... Yo me estoy gastando en 15 días lo que se gastan en un espectáculo del Cervantino. Entonces, no hacemos tantos eventos esta vez en la plaza fundadores, haremos solo dos eventos, pero de muy buena calidad. Viene un grupo de SCA de Querétaro, muy impetuoso, y viene una de las agrupaciones más emblemáticas actualmente del mundo sonero en México, con proyección internacional, que son los cojolites, y que son cosas que tejemos entre la gestión y la amistad, para que esto suceda con ese recurso. Entonces, el Festival de la Muerte no es más que acompañar lo que de por sí sucede en la ciudad, en la gente con este tema de la muerte, abrirle al sentimiento de la tradición, vertientes en el arte, en la reflexión, desde esta situación modesta, pero buscándole que las cosas tengan significado. Oye, y esto de unir a Chapalita, en esta... ¿Lo tienes pensado? Bueno, vas a ver cómo funciona. ¿Tienen pensado hacerlo después en otros lugares? ¿Agregarlo? Eso no es más que la continuidad de un tejido de relaciones que hemos venido construyendo estos años, con mucha gente en colonias, barrios de muchos tipos, en distintos momentos, por ejemplo, con lo del Viacrucis. En realidad, los que van a hacer el montaje en Chapalita son los mismos que hacen el Viacrucis en Chapalita. Entonces, es una manera de proponerles a ellos que lleven toda su capacidad artística y su relación con la comunidad a otros ámbitos que no sean estrictamente religiosos. Por eso lo generamos. ¿Y por qué Chapalita? Porque es gente muy dispuesta, esos jóvenes, porque en el contexto de la ciudad de Chapalita es una referencia en relación a esto de la muerte, la violencia. Intentamos esta ocasión, pensábamos hacer eso mismo con otros grupos, con los que tenemos vínculos en otros lugares, pero honestamente no nos alcanzó ni la energía, ni el tiempo, ni las fuerzas. Pero es una manera de trazar, de llevar los vínculos que tenemos a un ejercicio en otros ámbitos. E ir sacando también el festival del centro. Sí, de hecho, en relación a los boletos del Panteón, mi equipo de trabajo hizo un esfuerzo de que esta vez los boletos se dieran en sábado, que no es un día laboral para nosotros, pero por propia voluntad mi equipo de trabajo se puso en la oficina del Instituto de 12 del día 8 de la noche en bien de favorecer los horarios laborales de la gente. Y la gente llegó, llegó mucha gente que no iba a llegar en tres semanas por sus trabajos. Y yo creo que sí es importante que la gente que escucha y que acude a este tipo de boletos también valore esos esfuerzos. Es una responsabilidad del servidor público hacer lo mejor que se pueda en esas cosas, pero también de pronto hay gente que es muy arrogante y que es muy incomprensiva. Y yo creo que hay trabajadores de las instituciones, como los que hicieron el esfuerzo el sábado de dar los boletos, que lo hicieron sin ganar dinero extra, sin ninguna otra prebenda, sino como un esfuerzo genuino de que fuera más gente y más diversa la que accediera a los boletos. Pero me imagino que son los menos los que no reconozcan. Sí, los menos, los menos, los menos, pero bueno, a mí no me gusta. Es que es un evento muy popular, ¿no? Entonces, bueno, sí luego, este año no he visto, pero normalmente luego de ya se agotaron, es increíble que tan rápido y no alcancé boleto, pues porque realmente la gente acude a esto. Acude y se entregan sin distingo alguno. Yo les puedo decir que un criterio estricto que yo he marcado es que ningún empleado del Instituto Cultural puede hacer fila para pedir boletos, ¿no? Los boletos, como son pocos, están dedicados al público amplio, de los mayores lugares que puedan llegar y al que vaya formándose, ¿no? Con absoluta transparencia. Qué maravilla un evento donde la gente se pelea los boletos. Así es. Tenemos eventos muy caros con los asientos vacíos. Así es. Y esta vez hicimos un esfuerzo. La gente también mostró un gesto que valoramos mucho. Los boletos eran gratuitos siempre. Y esta vez pensamos que era importante que hubiera un gesto de reciprocidad. Y se le pidió a la gente un producto para donar a un asilo de ancianos, de ancianas, y a un lugar donde… Una casa hogar. Una casa hogar. Y respondió muy bien la gente, vamos a entregar eso la próxima semana y se informará. Me parece que esos gestos de reciprocidad son importantes. Yo no consigo estar haciendo festivales que hablan de la vida, de la muerte y de estas cosas, si realmente no se cultivan valores de ese tipo. De otra manera no es más que estar engañándonos a nosotros mismos. Y bueno, la pieza central del festival es este paseo de las ánimas. El despertar de las ánimas, que en su origen era una caminata pequeña en una colonia de la ciudad y que a la vuelta de los años se incorporó como una actividad de la institución. Con eso está pasando algo que me parece muy interesante, el futuro lo develará. Se ha vuelto una concentración espontánea, masiva, una razón para juntarse, que creo que mezcla la parte festiva, ya menos la parte devocional, aunque van danzas. Pero yo creo que es una especie de instalación efímera multitudinaria que expresa el modo como aquí en León se vive de distinto modo, desde el estereotipo hasta lo más genuino, ese sentimiento de colectividad, así sea transitorio. Y es muy bonito, porque es una concentración muy espontánea. Niños, jóvenes llegan, algunos se visten como de algún modo, otro sin nada. Se van desde Halloween. Desde se acerca el de la funeraria que quiere llevar una carroza y una taúd, hasta las danzas que están llegando y preguntan si pueden participar, hasta un chavo que quiere llevar una mojiganga. Se satisfazen ellos mismos. Así es, es un desbordamiento de un sentimiento que yo creo que ese evento en particular cada vez más debe quedar en manos de la gente. Y a nosotros nos toca nada más ahorita seguirle dando cierto cauce para que no desborde a ámbitos donde pierda esta frescura que aún tiene. ¿Eso cuándo será? Eso es la noche del 31, la noche del día primero. Ok. A las 10 de la noche hay que estar, a las 9 y media hay que estar en el Panteón San Nicolás y de ahí salir hacia el centro y cerraremos con el concierto de cojolites. Muy bien. Y combatir el Halloween, ¿no? O contrarrestarlo, equilibrarlo un poquito. Pues seguir, ¿no? Seguir en este intento de proponer otras cosas, ¿no? Ya es difícil, difícil detener las inercias de este mundo. Ya platicaremos de otros temas después, Elcer. Pasando al Festival de la Muerte. Con lo que guste yo, con todo gusto siempre vendré aquí cada que me inviten. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, Eliezer. ¿Qué negras? ¿Qué nada más? ¿Ningún otro tema? Pues no, el tema de la censura igual sigo correteando a limba. No me contestan, entonces, bueno, seguiré insistiendo. ¿Qué opina limba de lo que pasó aquí en Guanajuato? Muy bien. Estaremos pendientes. Vamos a una pausa, vamos a platicar con el subsecretario de Desarrollo Educativo de la SEG, Daniel Hernández Ruiz, regresando.